Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a una nueva sección del canal en la que en este primer vídeo os voy a mostrar todas mis Play of the Game con Bastion y Genji hasta el día 6 de junio Y en la que os propongo que me paséis vuestras jugadas que grabéis para juntarlas en un vídeo y subirlas como sección En estos vídeos estoy aprendiendo a editar un poquito, así que comentadme que os parece y si os gusta, subiré más Play of the Game con más personajes poquito a poco Muchas gracias y os dejo con el vídeo, chao Mírame, si estoy yo ahí también Ay, ahora es cuando me rasta, mira ¿Me rasta? Sí Mi o sutetemo, mi oi wa sutetzu ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.